¡Hola amigos! ¡Dicen todos los amigos! ¡Que ponen las instituciones! ¡Que hay dos! ¡Cruel en el cartel! La propaganda manda, ¡Cruel en el cartel! Y en el fetiche de un afiche de papel, se vende la ilusión, se rifa un corazón. Y apareces tú, pendiendo el último giro de juventud, cargándome otra vez la cruz. ¡Cruel en el cartel! Luchando para ti, sangrando para ti, ruego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. ¡Cruel en el cartel! Su piel de hoja, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¡Cruel en el cartel! 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 Gracias.